...haciendo gritar a los niños, Gloria, los guerrillos de la independencia. Ser guerrillero no es delito. Para fundar la República se organizaron guerrillas, las republiquetas. Sería importante, hermano Bartolino, perdón, la única. Hermano Bartolino, repasen, estudien, solamente revisen el diario del Tambor Vargas. Un orureño. ¿Cómo se ha organizado desde Iropana, Provincia de Iropa y Independencia, pasando por esta zona hacia Chukisaca? Las republiquetas, guerrilleros. Unos luchaban, otros trabajaban. Otros aportaban comida, papa, chuño, aportaban coca para los guerrilleros de la independencia. Una larga lucha. Leer su diario de Tambor Vargas, Santos Vargas, como para llorar. ¿Qué dice? A los guerrilleros no han encontrado a los españoles. Como no han encontrado a los españoles, a los guerrilleros, estaban luchando, encontraron a sus ganados vacuno. Independencia sobre todo. Los ha cortado las cuatro patas. Sin patas dejaron vivos al ganado vacuno. Algunos sacaron el ojo, vivos les dejaron. Como una política de escarmiento. Si te encontramos, te vamos a dejar sin pies o sin ojos. Y ese es el grito en el diario de Tambor Vargas. Venimos de esas familias. Somos nietos de esas familias. Chechos aymana enfrentaron la dominación española. Nos liberamos. Y cuando nos liberamos, en este tiempo nuevamente vuelven. Estamos hablando de 85. Ya con otras políticas de privatizaciones, otras formas de represión, otras formas de escarmiento. Con confinamientos. Pero, hermanas y hermanas, con el poder sindical, no podíamos nacionalizar los recursos naturales. Saben ustedes, el gobierno de MNR, MIR, ADN, todos juntos, unidos. Cuando la COP se levantaba, acababa en estado de sitio. Dirigentes confinados, expulsados, procesados, encarcelados. Yo solamente había dos confinamientos. No mucho como otros dirigentes. Tanto el confinamiento, casi cada año dos confinamientos. Un confinamiento. Y ahí viene esta reflexión profunda. De saltar, como decíamos antes, a la arena política. Ese era nuestro discurso. Así decíamos. Tenía mucho miedo hacer política. Pero creo que no nos hemos equivocado. Y por eso, hermanas y hermanos, ahora, trabajando, podemos estar llegando con recursos económicos a los distintos departamentos de Bolivia. Porque estamos mejor económicamente. Llegando al gobierno, ya era nuestra atribución, nuestra misión, nuestra responsabilidad de nacionalizar. Porque sindicalmente no podíamos nacionalizar, por más que tengamos poder sindical. Eso terminaba en estado de sitio. Ganamos las elecciones con la unidad del pueblo. Ganando las elecciones nacionalizamos los recursos naturales. Y después, recuperamos las empresas estratégicas, empieza a crecer la economía nacional. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una empresa privada, dueña de recursos naturales o de entel, las utilidades, las ganancias, se quedan para el empresario. Claro, paga sus impuestos. Pero cuando, hermanas y hermanos, el Estado dueño de la empresa tiene utilidad, tiene ganancia. Esas ganancias, ya no es para el presidente, no es vicepresidente, no es para el gobierno, es para el gobierno boliviano, las utilidades. Esa es la diferencia. Les comento solamente el tema entel. Cuando entel estaba en manos de los italianos, la utilidad era como 70 millones de dólares al año. Estaban con 70, 80 municipios de todo el país. Pero los 70 millones de dólares, toditos iban fuera de Bolivia, a Italia. No se quedaban ni un dólar aquí. Es su derecho. Él ha privatizado, se ha adjudicado, entel. Ahora que entel nacionalizamos, se sabe que está en toda Bolivia, San Cantón, es muy poco falta para llegar a todo el territorio boliviano. Pero las utilidades ahora son 140 millones de dólares. Los 140 millones de dólares se quedan para los bolivianos. De ahí gastamos para Juancito Pinto, de ahí sale para Bono, de la dignidad. Es nuestra plata, es la plata de los bolivianos. También hay otros privados, Viva, Tigo, está respetado su derecho. Respetamos. Pero perdonen que me perdonen los privados. Cuando nosotros usamos en nuestro entel, pagamos los servicios, se genera una utilidad, eso es para los bolivianos. Y cuando usamos en Tigo, Viva, también pagamos, las ganancias se quedan para el empresario, no para los bolivianos. Esa es la profunda diferencia. Y cuando el Estado participa en las inversiones, cambia la situación económica del país. Algunos países en América Latina crecen mejor que Bolivia, pero en base al sector privado, unos pequeños grupos van enriqueciéndose. Y las utilidades de esos empresarios, son para los empresarios y no para ese país. Entonces, si quisiéramos hacer una balanza, como una tabla comparativa, quien sabe, compañeras y compañeros, somos modelos del país en tema de inversión y en tema de cómo se puede cambiar la situación económica de nuestra querida Bolivia. Lo que sí, la reflexión, debe ser siempre pensar cómo, cómo nos engañaron antes. Con el 21-060, cómo gobernaban los extranjeros. Con el 21-060, dominaban políticamente la embajada de Estados Unidos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ellos decidían políticas económicas. Hemos visto en fotografías en los periódicos, un miembro del Fondo Monetario Internacional participaba en la reunión del gabinete, junto a González Sánchez Lozada. En su última gestión, no se puede entender eso, aquí viene ese gringo, está en el gabinete. Por tanto, si nos damos cuenta lo que manejaban en Bolivia, lo que administraban no era porque los bolivianos querían ni el gobierno, sino venía desde el Imperio Norteamericano. Sin embargo, nuevamente, hermanas y hermanos, esa lucha ha durado como 20 años de lucha social, lucha sindical, y gracias a la conciencia, yo digo, del pueblo boliviano, la unidad del pueblo boliviano nos ha permitido recuperar la verdadera democracia. Antes había democracia, era legítimo, pero era legal, pacto, pacto, pacto. ¿No? Una democracia pactada. Tenía legalidad, pero no tenía legitimidad. Ahora que ganamos como con más del 50%, más del 60%, esa es la verdadera legitimidad y legalidad de la democracia en Bolivia. Pero la derecha, ¿qué lo dice? Oh, dictadura, autoritario, ganar con más del 60% y hacer dictador. Ellos ganaban, en los últimos años, del neoliberalismo, con más del 20%. No ganaban 30%. Nosotros hemos empezado con el 54%. Llegamos al 64%. En la conciencia del pueblo boliviano. Yo quiero decirles, hermanos de Oruro, me he agradecido, muy contento. Hicimos mucha historia. Yo siempre digo, los bonitos sociales de Bolivia, aunque hemos empezado orgánicamente, desde el bonito campesino indígena originaria, ahora todos nos hemos unido. momentáneamente algún dirigente vacila, pero sus bases siguen con otro instrumento político. Los movimientos sociales en Bolivia ya es inmortal para toda la vida y para todo el mundo. Porque nunca se ha visto hacer política desde la lucha social desde la lucha sindical. Es algo inédito, algo histórico en Bolivia y para todo el mundo. Hermanos y hermanos, nuevamente agradecerles. Y finalmente hoy día estamos con el programa Fondo Indígena, usted sabe, yo explicaba por qué ahora hemos cambiado la administración del Fondo Indígena. Nos informan, se han revisado y aprobado con desembolsos en Diego y en México 13 proyectos, en proyectos productivos 30 proyectos y 8 puentes. Total 51 proyectos. Dos municipios, un municipio se atrasó con algunos problemas. Primera vez, mi alcalde en la ciudad de Orú me falló, primera vez, que era perdonado como es primera vez. Siempre estaba cumpliendo puntualmente. Hermanas y hermanos, sobre todo al momento campesino originario, a veces hay que tratar de superar los problemas que se presentan. No por capricho de algunos no se puede aprobar o podemos perjudicar al alcalde. Quisiéramos en todos los lugares, a veces también depende del lugar, si se trata de Diego en especial, no en todos los lugares va a haber Diego, lamentablemente. Eso me estaba informando el bueno gobernador que nos ha perjudicado. Son 50 y perdón, municipios que reciben total 32 municipios con 52 proyectos. Me ha sorprendido, les felicito a los alcaldes y alcaldesas que han puesto una contraparte. Nosotros no hemos exigido contraparte. Ahora entiendo perfectamente, algún proyecto es más grande y la alcaldesa está garantizando contraparte para que el proyecto sea de impacto. La alcaldía se ha bien garantizado 16 millones con 480 mil bolivianos y el gobierno nacional garantiza 120 millones 637 mil bolivianos. Un día garantizado juntos 137 millones de bolivianos con fondo de desarrollo indígena. Segundo datos, 12 mil familias beneficiarias del departamento de Oruro. Hermanas y hermanos, esperamos a partir de este momento que la ejecución sea más rápida, más transparente y también aprovecho de esta oportunidad antes de entregar sus desembolsos correspondientes, tal vez algunos simbólicamente porque yo tengo que irme a otro departamento. Estaba preguntando al hermano alcalde de Andeor ¿cómo estamos con el programa Bolivia Cambio han terminado o no? Me dice que ya el 90% han terminado. Si en verdad han terminado el 90%, de acá a dos semanas estamos convocados a los alcaldes para que presenten su proyecto para el programa Bolivia Cambio. Gracias a la Asamblea Legislativa Pluridacional me ha garantizado otros recursos económicos porque el programa Bolivia Cambia ya me ha terminado en julio toda la plata. Saben, si el gobernador o los alcaldes no gastan les vamos a quitar la plata para que yo gaste en sus municipios o en su departamento. De verdad estamos recuperando algunos ministerios que se ha chasado para eso invertir rápidamente. Yo digo habiendo plata ¿cómo no podemos gastar? No hubiera plata ¿qué podemos hacer? Hay que buscar cómo garantizar plata. Cómo van a garantizar nuevas empresas públicas que generen divisas y esas divisas vuelven al pueblo boliviano. Pero la Asamblea Legislativa Pluridacional felizmente ha garantizado otros recursos y por eso de verdad compañero presidente Dandeor a todas las alcaldes y alcaldes en cualquier momento vas a convocar para que presenten sus proyectos para el programa Bolivia Cambio no máximo de 3 millones de bolivianos. Hermanos y hermanos a ver simbólicamente vamos a entregar a los nuevos proyectos pase compañero quiero entregar a mi hermano alcalde belgarejo está por ahí mantequera hola felicidades felicidades aquí el alcalde belgarejo cambiamos la manta los mismos estaban dando vueltas y vueltas vueltas carangas carangas chayapata 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 chipaya chipaya eso no 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 chocke cota no corke no que pasa cruz de bechamarca gracias muchas gracias curabana de carangas cruz de bechamarca alimento alimento picharo alimento escara escara alimento 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 esmeralda bernice esmeralda 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 ¡Suscríbete! ¡Savaya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Savaya! Salinas de García Mendoza Se prepara San Pedro de Totora Contra la quinoa ¡Muchas gracias! San Pedro de Totora Santiago de Andamarca ¡Gracias! 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 Guari, Santiago Guari, Guayamarca, Guayamarca, Chilacas, Chilacas, Guayamarca, Chilacas, 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 Ch ¡Viva Turco! ¡Viva Turco! ¡Dios me lo guarde, Dios me lo cuide! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias hermanos y hermanos para terminar. ¡Que viva Turco! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Viva! Muchas gracias. ¿Dónde están las banderas? Han sido las palabras del primer mandatario y también la entrega a los diferentes municipios, la entrega de certificados de transparencia a las alcaldías y de los municipios del departamento de Oruro por más de 120 millones de bolivianos para proyectos de riego, micro riego, proyectos productivos y proyectos de puentes. El valor total de los proyectos asciende a más de 137 millones de bolivianos, de los cuales más de 120 millones corresponde al Fondo de Desarrollo Indígena y más de 16 millones a los gobiernos municipales. 51 proyectos que serán distribuidos en 32 municipios, 626 comunidades que son beneficiadas y más de 12 mil familias que también son beneficiadas con estos proyectos. Con estos certificados, 13 proyectos de riego serán implementados en 10 municipios, 30 proyectos en 23 municipios, 30 proyectos productivos y 8 proyectos de puentes que serán construidos en 5 municipios del departamento. Autoridades departamentales, asambleístas nacionales también presentes en este acto de entrega de certificados por parte del primer mandatario del Estado de Florio Nacional de Bolivia, acá en el departamento de Oruro. Ya lo decían, hoy este departamento, la capital de Folclore de Bolivia, está de fiesta con esta entrega de certificados de transferencia de estos proyectos que irán en beneficio de todos los habitantes del departamento de Oruro. Ya se entregaron estos certificados de transferencia también en los departamentos de Tarija y Sucre, el 31 de agosto, en el municipio de Huarín, 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 y en el departamento de La Paz se recogerán los proyectos de los municipios para ser financiados también con el Fondo Indígena. En el Fondo de Desarrollo Indígena con la Gobernación de Oruro, organizaron esta entrega pública en instalaciones del hall de la Gobernación con la participación del presidente Evo Morales. Ahí se puede apreciar la alegría por parte de los diferentes alcaldes de todos los municipios del departamento de Oruro. Conjuntos autóctonos también que se han dado cita hasta este lugar de Oruro. Con estas imágenes y con este informe nosotros vamos a retornar hasta la sede de gobierno allá en la Ciudad de La Paz. Contigo, Michelle Torrico. Desde Oruro, como siempre, un saludo a todo nuestro Estado de la Nación. Muchas gracias, Ludwin. De esta manera el presidente Evo Morales entregó recursos para los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena que beneficiarán a todos los municipios del departamento.